¿Qué onda camaradas? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a dibujar a Plantorcha de Plantas Contra Zombies 2. Vamos a iniciar nuestro dibujo con la parte de los ojos. Vamos a hacer primero esta parte así de esta manera, que parezca una jota. Y después vamos a hacer una línea que viene desde aquí hasta esta parte. Y debajo vamos a hacer lo que sería el ojo. Vamos a iniciar en esta parte de aquí, subimos de esta manera y hacemos el ojo de esta manera. Vamos a dejar una pequeña puntita aquí para que se vea el brillo de su ojo de esta manera. Después vamos a hacer otra línea hacia esta parte de aquí. Esta nos va a quedar completamente en punta. Y vamos a hacer ahora el siguiente ojo. Este nos va a quedar un poco más chiquito. Y hacemos únicamente ese pequeño punto ahí de esta manera. Después vamos a hacer lo siguiente, camaradas. Vamos a hacer por aquí esta línea. Hacemos otra línea aquí. Aquí vamos a marcar un poco toda esta parte para que se vea un poco más enojado. Vamos ahora a subir con esta línea. Vamos a volver a marcar esta para que se note muy bien. Después vamos a hacer la parte de abajo del ojo. Marcamos de nuevo esta. Y esta también la marcamos de nuevo para que se vea bien, ya que el otro plumón se estaba terminando. Bueno, vamos a continuar. Bajamos ahora una pequeña línea. Y vamos a hacer ahora la parte de la boca. Aquí hacemos esta parte así. Y vamos a ir dándole vuelta a toda esta parte pasando por debajo del ojo. Continuamos en la parte de abajo. Toda esta parte se va haciendo un poco más gruesa. Nos vamos hasta esta parte. Y vamos a cerrar en esta parte de aquí. Continuamos con la línea de abajo. Y hacemos la otra parte de la boca de plantorcha. Ahora vamos a hacer los dientes. Primero vamos a hacer una línea por aquí. Hacemos estas dos líneas. Y comenzamos con los dientes. Vamos a hacer una línea larga más o menos hasta esta parte. Que nos dé más o menos hasta esta dirección del ojo. Hacemos esta línea aquí. Esta otra aquí. Y subimos de esta manera. De este lado vamos a hacer lo mismo. Hacemos la pequeña abertura que lleva aquí. Nos vamos hacia acá hasta pegar en esa punta. Hacemos esa pequeña línea. Y después vamos a hacer lo siguiente. Hacemos esta otra línea aquí. Y toda esta parte va completamente marcada. Ahora vamos a hacer esta línea. Hacemos esta parte. Vamos a darle la apariencia de que es un tronco. Que lógicamente es un tronco. Ahí está. Nos vamos hasta esta parte. Subimos por aquí. Hacemos estas líneas hasta aquí. Ahora vamos a bajar esta línea. Bajamos en esta parte de aquí. Y lo que serían sus patas o sus pies. Serían algo así como raíces. Así que está bastante fácil. En esta parte vamos a bajar una línea desde aquí. Subimos un poco. Pasamos más o menos hacia la parte de la boca. Hacemos esta otra línea. Y vamos a hacer una línea más hacia acá. Y aquí hacemos otra parte de su pata hasta esta parte. Ahora vamos a hacer las de la parte de abajo. Vamos a comenzar de este lado. Hacemos esta línea. Esta otra por aquí. Vamos a hacer esa pequeña línea así. Acabamos aquí en punta. Y nos vamos hasta esta parte. Aquí hacemos esta otra línea. Y vamos a hacer ahora una mucho más pequeñita de este lado. Y hacemos esta otra línea por aquí. Bien. Ya que tenemos todas estas partes. Vamos a bajar esta línea hacia acá. Esta otra la hacemos de esta manera. Aquí hacemos ese pequeño pico. Y creo que ya es todo lo de la parte de aquí. Ahora nos vamos a la parte de el fuego. Vamos a hacer esta línea hacia arriba. Que igual está bastante fácil. Aquí vamos a darle una vuelta algo grande. De esta manera. Y después vamos a hacer lo siguiente. Hacemos esta línea. Aquí hacemos una pequeña punta. Hacemos esta línea que pegue en esta parte. Y hacemos por aquí una flama. Nos vamos hasta esta parte. Y hacemos esta otra por aquí. Y bajamos hasta esa parte. Ahora para que se vea un poco mejor nuestro dibujín. Vamos a hacer otra línea en esta parte. Aquí vamos a hacerlo de esta manera. Para que se vean mucho mejor las flamas. Ahí está. Ahora vamos a marcar todas nuestras orillas. Y también la parte de adentro de la boca. Vamos a marcar primero la parte de adentro de la boca. Y mientras marcamos. Vamos a mandar algunos saluditos. Para Carlos Sánchez. Ludwin Ávila. Amig. Mundo de los videojuegos. Y también saludamos para Revolución a la Tortix GT. ¿Qué rayos es eso? Y vamos a saludar también a Joyver Quinceno. Víctor Alfaro Bernaola. También le mandamos un saludito. Y también para Carlos Yataco. Continuamos con nuestro dibujo. Ahí está. Ya marcamos toda la parte que teníamos que haber marcado. Aquí vamos a hacer otra pequeña línea para que se vea como sombra. Y vamos a continuar en la parte de arriba. Ahí está. Vamos a ir bajando. Aún faltan más saludos, camarades. Ahí está. Marcamos la parte de las patas que les comentaba que es como raíz. Ahí está. Nos está quedando muy chulo nuestro dibujín. Aquí vamos a marcarlo un poco mejor para que se vea bien. Y bueno, ya si ustedes tienen oportunidad de pintarlo, pues estaría mucho más genial. Yo ahorita no tengo mucho tiempo de pintar. Así que lo voy a hacer únicamente en blanco y negro. Ahí está. Vamos a continuar hacia arriba. Marcamos la punta de aquí del fuego. Y esta otra parte de aquí. También vamos a marcar esta parte. Y nos vamos hacia arriba. Vamos a marcar también la orilla de esta parte de aquí. Ahí está. De esta manera nos va a quedar muy chulo. Y marcamos también la parte de los ojos. Pero vamos a hacerlo con un plumón un poco más delgado para no pasarnos. Vamos a marcar desde aquí. Para que se vea un poco más grueso. En esta otra parte también. Ahí está. Esta línea la marcamos también. Y ahora sí, hemos terminado, camaradas. Vamos a mandar algunos saluditos para Philip7710 Mandamos otro saludo para Clash Royale y más R Mandamos un saludo para Fer Royale Otro para The AXA Torres Martín Pino Gamer Saúl Armando José Manuel Ronaldo Roch09 Y bueno, camaradas, voy a aprovechar este dibujo para invitarlos a que me envíen su dibujo para el concurso. Ahora les voy a decir qué es lo que debe de llevar el dibujo para los que aún no han entendido bien cómo debe de ir el dibujo. Bueno, lo primero que deben de hacer es poner el hashtag Entonces, este es el hashtag para los que no saben y deben de ponerle la siguiente leyenda Concurso Kunz Tattoo 1 Ya que es el primer concurso Entonces, por eso es el 1 Es muy importante que se lo pongan Y en la parte de abajo pueden poner su nombre completo El nombre de su canal O el nombre que ustedes prefieran Cómo va a salir en su dibujo En este caso yo voy a poner el mío Que es Kunz Tattoo Entonces, es todo, camaradas Espero que les haya quedado muy claro Nos vemos hasta la próxima Y espero sus dibujos Hasta la próxima, camaradas Gracias 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 Gracias